Con respecto a quienes pueden ser beneficiarios de esta resolución de esta orden de aprobación de gasto que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, nos dirigimos especialmente a las personas que tienen mayores dificultades, tanto de inserción laboral como, por supuesto, de crecimiento profesional en el ámbito en el que se encuentran trabajando en la actualidad. Y, por tanto, tienen preferencia, como en todas las líneas de trabajo que impulsamos desde el Ejecutivo las mujeres, también las personas mayores de 45 años que tienen mayores dificultades para moverse, buscar un nuevo empleo o acceder a un nuevo puesto de trabajo, las personas con necesidades formativas especiales, tanto las derivadas de discapacidad mental o motora como enfermedad mental o deficiencia sensorial, y también las personas víctimas de la violencia de género y víctimas del terrorismo.